Saben ustedes que la renuncia de Fernando Niembro viene precedida de una investigación que realizaron dos periodistas de Tiempo Argentino. Estamos con ellos, allí Ariel Lima trabajando en vivo con este tema. Ariel, adelante. Hola. Cecilia, Pablo, este episodio que tuvo como correlato hoy la renuncia del periodista deportivo a su candidatura como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, tuvo un comienzo, tuvo una nota precisamente como decían ustedes en el diario Tiempo Argentino y estamos con los dos autores que comenzaron esta nota y que, bueno, finalmente hoy, como decíamos, se conoció la renuncia de Fernando Niembro. Nicolás Eisler y Claudio Mardones, ¿cómo empezó esta investigación? Esta investigación empezó hace más de tres meses con el dato de que una empresa de la que Niembro era parte o había sido parte, le había facturado muchos contratos al gobierno de la ciudad. Comenzó con un pedido de informes que el gobierno de la ciudad nunca respondió a pesar de que los plazos estaban vencidos y después se pudo chequear por otro lado y así se publicó hace 15 días la primera nota. ¿Cómo se fueron sucediendo los hechos después de esa primera nota? Al día 2, Niembro tuvo que decir que no había participado de licitaciones, sino que había ganado concursos de precios, que es una modalidad discrecional que tiene el gobierno en la ciudad, para seleccionar proveedores. Y a partir de allí hubo muchas contradicciones y aparecieron nuevos contratos con la ciudad, que eran de la escuela de periodismo que tenía Niembro. Claudio, esta nota finalizó con la renuncia de Niembro a su primera candidatura. ¿Ustedes preveían que podía llegar a pasar esto? Bueno, nosotros lo que vimos es un tema muy importante, que es que el macrismo no pudo articular una defensa pública. Han pasado 15 días de las revelaciones, son 192 contratos, una operación de 23,7 millones por un lado, otros 3,6 millones de la Escuela Superior de Ciencias Deportivas. Se han sumado una serie de evidencias que han puesto a Niembro una situación sumamente incómoda, no solamente como candidato, sino también en la calidad de proveedor del Estado, en donde la mayoría de las operaciones que cerró no fueron publicadas en el boletín oficial y hoy están totalmente sospechadas de ilicitud. Creo que a partir de la saga que comenzó hace 15 días y que sigue ahora, ha quedado en evidencia no solamente una estructura que parece que es mucho más grande dentro del gobierno porteño, sino que además uno de los elementos de mayor propaganda del gobierno porteño, que tiene que ver con la transparencia, ha quedado roto a partir de la incapacidad de poder responder desde su discurso público. Yo le preguntaba hoy a Nicolás, fuera de cámara, el hecho de que esta empresa, lo más sospechoso es que la creación de esta empresa es casi muy cercana al comienzo de su actividad. Hay una serie de similitudes que además el macrismo tampoco ha podido contestar. La usina, como investigó Nicolás, comenzó en 2012 y se registra una semana antes de que Fernando Niembro y el resto de sus socios del peronismo bonaerense dentro del PRO lanzaran su ingreso a la política. No es la única coincidencia de fechas que todavía no ha tenido una respuesta consistente del gobierno porteño. En el caso de la Escuela Superior de Ciencias Deportivas, además de la cantidad del dinero facturado, en muchísimos casos la empresa Niembro la reconoce como propia en 2014, dice que se desprendió de ella en 2012, pero la mayor cantidad de facturación sucedió entre 2014 y 2015. Tanto la usina como la Escuela Superior de Ciencias Deportivas tienen otro elemento más sospechoso aún, que además facturan para varias reparticiones del gobierno porteño una serie de contratos que no tienen nada que ver con su naturaleza. En el caso de la usina, es una empresa dedicada a la publicidad que factura otro tipo de cuestiones a cinco ministros del gobierno porteño que hasta ahora no han dado explicaciones. En el caso de la Escuela Superior de Periodismo Deportivo, era para enseñar periodismo deportivo, termina dándole cursos de inglés por casi 500.000 pesos a la policía metropolitana. ¿Habrá más? Estamos detrás de otros contratos que también parecen bastante controvertidos, pero como hasta ahora no hemos podido descular bien las cosas, estamos esperando hacerlo. Bueno, dos periodistas que cumplen su función, investigar e informar, en este caso, este hecho que involucró al periodista Fernando Amin, que culminó hoy con la renuncia a su candidatura como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.